Gracias a todos, a todas por su presencia, ya 20 de diciembre, y miren cómo está el ánimo, bellísimo evento, maravilloso, ¡que viva Tamaulipas! Muchas gracias a todos, a todas por su presencia, a los trabajadores del Seguro Social que estoy viendo por acá, muchas gracias. Gracias, maestros, maestras, un saludo muy especial, muy cariñoso a nuestras senadoras, senadores, diputados, diputadas, muchas gracias por el trabajo que han hecho por Tamaulipas y por nuestro país. Fíjense que estoy recorriendo nuevamente México, nuestro maravilloso país, y así como vemos el ánimo hoy en Tamaulipas, lo hemos visto en cada rincón de la República donde estamos. Estuve la semana pasada en Sinaloa, en Sonora, en el Estado de México, recientemente estuve en Hidalgo. En los distintos rincones del país donde estamos, hay un entusiasmo, una energía, un amor por el momento histórico que estamos viviendo. Realmente es emocionante lo que vive México en estos momentos de su historia. Y el próximo año, 2024, el pueblo de México tiene una nueva cita con la historia. El pueblo de Tamaulipas tuvo una cita con la historia en el 2022. Y tomó una decisión, sacar la corrupción, los privilegios de Tamaulipas, y tener un gran gobernador como Américo Villarreal aquí en este grandioso Estado. Recientemente, tuvieron una elección a senador. Y nuevamente el pueblo de Tamaulipas tomó la decisión de ir con Morena en este proceso. El próximo año tenemos una decisión fundamental en nuestro país. Y solamente hay dos opciones. Una opción es caminar por el camino de la transformación. Dar continuidad a lo que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. El otro camino es regresar al pasado. ¿Qué dice Tamaulipas? ¿Seguimos con la transformación o regresamos al pasado? ¿Transformación o corrupción? Como que no se oye. ¡Más fuerte! Ese es el grito que hay por todo nuestro país. Porque en 2018 tomamos una decisión y no nos arrepentimos de lo que ha ocurrido en nuestro país. Es realmente una revolución pacífica la que estamos viviendo. Similar a la revolución de independencia. Por eso le llamamos Cuarta Transformación. Porque México vivió en su historia tres transformaciones antes de esta transformación. La guerra de independencia que nos permitió ser un país soberano e independiente. Ahí hubo guerra. Hubo muerte. Fueron muchos años para tener a un México soberano. La segunda transformación. La de los liberales mexicanos. La de Benito Juárez. La de la reforma que separó la iglesia del Estado. Y ahí también hubo guerra. Hubo que defender a México frente al invasor francés. La tercera transformación. La revolución mexicana. Que también hubo guerra. Pero fue la primera revolución social del siglo XX. Que transformó a nuestro país. Acabó con el porfiriato. Acabó con un modelo de desarrollo entreguista. Que esclavizaba al pueblo de México. Y ahora estamos viviendo una nueva transformación. Solo que esta transformación no fue violenta. No ha sido violenta. Y nunca queremos que sea violenta. Es pacífica. Fue con un arma que tenemos los mexicanos y mexicanas. Que es el voto. A través de un proceso democrático. Por eso digo que el próximo año tenemos que decidir. Si seguimos con esta revolución pacífica. O regresamos al pasado. Y ustedes me van a ayudar. A reconocer cómo ha cambiado México en estos cinco años. Con el presidente Andrés Manuel López Obrado. ¿Cuál es? El programa que identifica a nuestro presidente. El programa universal. La pensión universal adultos mayores. Que gracias a diputados, a senadores. Hoy está en la constitución de la república. Son más de 13 millones de adultos mayores que reciben su pensión. Hubiera sido suficiente con ello. Fíjense lo que dice la oposición porque no hay que olvidarlo. Recientemente un expresidente. A ver si lo identifican. Dijo que los programas sociales eran para flojos. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Pero no crean que Fox está medio mal. O que fumó mucho de eso que quiere legalizar. No. Así piensan ellos. Así piensan los conservadores. Así piensa la derecha. Ellos creen que apoyar al que menos tiene. Que generar derechos es dar recursos a flojos. ¿Qué decimos nosotros? Las y los adultos mayores son héroes de la patria. Porque sacaron adelante a sus familias. Han sacado adelante a sus pueblos. Han sacado adelante a la nación. Lo menos que podemos darles es una pensión universal. Que reconozca su trabajo. Hijo su esfuerzo por nuestro país. Pocos países en el mundo tienen una pensión universal. Es un gran cambio en México. Pero no solo eso. ¿Qué otra cosa ha hecho el presidente López Obrador? Programas, becas. Todos los jóvenes que van a una preparatoria pública tienen una beca universal, la beca Benito Juárez. ¿Saben lo que se ha logrado con ello? Me decía un experto hace poco que gracias a la beca Benito Juárez de jóvenes de preparatoria, la deserción escolar se redujo a la mitad. Es decir, hoy hay más jóvenes estudiando en la preparatoria que lo que había antes porque dejaban los estudios. Es la mejor política de seguridad que podamos tener, apoyar a los jóvenes del país con educación. ¿Qué más ha hecho el presidente? Apoyo a personas con discapacidad universal cuando apoya el gobierno del Estado como aquí en Tamaulipas. Desde que nace hasta los 65 años que toma la pensión para adulto mayor. ¿Qué más ha hecho el presidente? De programas sociales, sembrando vida. Fíjense, vean nada más, porque ya saben que la oposición está critica y critica y critica. A ver qué dicen, que Sembrando Vida es el programa de reforestación más grande que hay en cualquier lugar del mundo. El mejor programa ambiental que apoya a campesinos, a campesinas. Jóvenes construyendo el futuro, más de dos millones de jóvenes han sido apoyados. Apoyo a madres trabajadoras, a niños y niñas de escasos recursos, madres solteras. ¿Y qué más ha hecho el presidente? El salario. Fíjense, aquí en Tamaulipas lo sabe. Durante años, todo ese periodo llamado el periodo neoliberal, ese periodo que el presidente le llama neoporfirismo, porque fue como revivir el porfiriato en México. Durante ese periodo, miren lo que presumían de México los gobiernos anteriores. Decían, en México hay mano de obra barata, vengan a invertir. Bueno, ¿a qué presidente se le ocurre, presidentes? Presumir que aquí hay salarios de hambre. ¿Cómo se les ocurre si México es un país grandioso? Nosotros presumimos a México por su grandeza cultural, por sus recursos naturales, por hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras, que sacan adelante la economía de México y la economía de Estados Unidos. Pero por primera vez, después de 36 años, el salario mínimo aumentó en términos reales y el próximo año se va a cumplir el compromiso. El salario mínimo va a haber aumentado al doble respecto al 2018 y en la frontera al triple. Bueno, ¿qué más ha hecho el presidente? A ver, ¿qué obras públicas estratégicas? El aeropuerto, Felipe Ángeles. Pero cumplió cinco años de gobierno y nos dio otra sorpresa. El aeropuerto, Felipe Carrillo Puerto en Tulum. A ver, ¿quién oye aquí en la mañanera? ¿Quién oye en la mañanera? No, si están bien informados. ¿Qué inauguró esta semana? El Tren Maya. Fíjense nada más, el cambio profundo. Un expresidente también, Cedillo, que ahora anda diciendo que va a venir el autoritarismo a nuestro país. ¿Cuándo si nosotros hemos sido los que siempre hemos defendido la democracia? Bueno, ese expresidente vendió los ferrocarriles. Me tocó ver cuando era secretaria de Medio Ambiente, cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno de la ciudad, cómo levantaban las vías del Tren México-Cuernavaca como fierro viejo. Para eso privatizaron los ferrocarriles, los privatizaron y desaparecieron los trenes de pasajeros. Pero no contaban con la astucia del pueblo de México y del presidente López Obrador. Recuperó los trenes de pasajeros, nada menos y nada más que con el Tren Maya. Mil quinientos kilómetros. Los trenes de pasajeros decían que no iba a poder, pero ¿qué dice Tamaulipas? Claro que se puede. Cuando hay voluntad, cuando no hay corrupción, claro que se puede. ¿Qué otra obra ha hecho el presidente? La refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. ¿Qué más? El transísmico, el interoceánico. ¿Conocen ese proyecto? ¿Han visto la República Mexicana? ¿Saben dónde está el Istmo de Tehuantepec? Ahí donde se hace más estrecha la República. Ahí construyó un tren que va del Pacífico al Atlántico o viceversa. Y ahí se está construyendo un gran puerto, el de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz. Y entonces van a llegar los barcos, dejan los contenedores, se van en tren desde Asia hasta Europa o al revés. Pero no solamente va a ser de vía de transporte, ahí está construyendo 10 parques industriales para el desarrollo del sureste. Ahí hay un proyecto de hidrógeno verde, un proyecto moderno, de energía limpia, entre otros muchos proyectos. ¿Y qué más ha hecho el presidente López Obrador? ¿Las universidades Benito Juárez? ¿Y qué más? ¿La Guardia Nacional? ¿Y qué más? ¿La escuela es nuestra? ¿Y qué más? ¿Los nuevos libros de texto? ¿La nueva escuela mexicana? ¿Bueno, ha cambiado México? ¿Sí o no? ¿Es una revolución pacífica, sí o no? Pues lo que tenemos que decidir ahora es si esta revolución pacífica continúa. Y lo que queremos es que no pare, que no pare esta revolución. Y fíjense que ahora que gané la encuesta para la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación, no sé si vieron, pero el presidente me dio un bastón de mando. Uno de los momentos más emotivos que he vivido en mi vida. El más, quizás. Cuando fui jefa de gobierno. Muchas gracias. Yo les doy mi corazón a Tamaulipas. Gracias. Cuando fui secretaria de Medio Ambiente, les decía, cuando el presidente fue jefe de gobierno en la ciudad, entre otras cosas me hizo un encargo y me dijo, ayúdame a construir el segundo piso de periférico. Si conocen la ciudad, construimos entonces un segundo piso por una avenida. Después nos lo copiaron en todos lados, ya saben, criticaban al presidente y después lo copiaron por todo el país. Pues hicieron el segundo piso, que es gratuito, todavía. Y recordé cuando me dio el bastón de mando ese momento. Y dije, me toca, junto con el pueblo de México, con ustedes, hombres y mujeres, construir el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y ese segundo piso tiene las mismas causas y los mismos principios por los que hemos luchado toda la vida. El presidente le llama eso el humanismo mexicano. Ese es nuestro pensamiento. Nosotros somos humanistas porque queremos que todo el pueblo de México tenga acceso a los derechos, que todo el pueblo de México pueda comer tres veces al día, que tenga acceso a la educación, que tenga acceso a la vivienda, que tenga acceso a la salud, que México se desarrolle, pero todos, no dejando a millones atrás. ¿Y cuáles son esos principios? Ustedes también los conocen, porque nuestro movimiento es de todos y todas las mexicanas. Por el bien de todos, así va a seguir siendo el próximo gobierno. Por el bien de todos, primero los pobres, primero por ética, por moral, porque es nuestra esencia, porque nosotros luchamos por la igualdad. Pero no solo por eso. Este modelo de desarrollo ha mostrado que funciona, que sirve. Cuando una economía se riega desde abajo, a los que menos tienen se le dan apoyos, entonces crece la economía. Antes pensaban que regando desde arriba solo a los que están arriba, entonces iba a llover hacia abajo. Es mentira. Lo que ha mostrado este modelo es que la economía crece cuando se riega desde abajo y florece. Fíjense cómo está el peso frente al dólar. Mejor que nunca. La inversión extranjera directa, mejor que nunca. Y dice, por el bien de todos y de todas. Es decir, no solo le ha ido bien al que menos tiene, le ha ido bien a los empresarios, le ha ido bien a todo México. Por eso vamos a seguir gobernando con ese principio. No lo vamos a dejar por el bien de todos, primero los pobres. El siguiente principio que ustedes conocen también. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. esa es la esencia también de nuestro movimiento. No es del movimiento un gobierno que accede a los recursos públicos para su beneficio personal. El gobierno es para servir al pueblo. De eso se trata. Y nosotros tenemos un modelo que es la austeridad republicana. Erradicar la corrupción, acabar con los privilegios y alcanzan los recursos públicos. ¿A poco el presidente aumentó los impuestos? ¿O endeudó gravemente al país? ¿Y de dónde salió el dinero? Del combate a la corrupción. Fíjense el tamaño. 2.4 billones de pesos se le ha quitado a la corrupción y a los privilegios para destinarlos a las obras públicas y al pueblo de México. Pues en el siguiente gobierno igual, cero corrupción, austeridad republicana. El dinero es del pueblo y para el pueblo. Y el tercer principio, el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. No sirve ser diputado, diputada, presidente municipal, senador, senadora, si es para un beneficio propio. Nosotros queremos el poder, pero no como una ambición personal. Nosotros vamos a llegar para estar al servicio del pueblo porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Esos son los principios con los que vamos a gobernar en el próximo gobierno. ¿Y de qué se trata el segundo piso? Formalmente no podemos dar todavía propuestas porque ya saben, al Instituto Nacional Electoral nos sanciona si hacemos propuestas concretas. Pero sí podemos hablar de sueños que vamos a cumplir. Cuando fui jefa de gobierno hice una beca universal para todos los niños y niñas que van a escuela pública porque el presidente apoya a los adultos mayores y los vamos a seguir apoyando y vamos a garantizar que la pensión no esté por debajo de la inflación. a las personas con discapacidad y lo vamos a seguir garantizando las becas de niños y las becas de jóvenes. Pero nosotros quizá por ser mujer pensamos en los niños y en las niñas porque los niños y las niñas si no los apoyamos ahora ¿cómo construimos buenos ciudadanos? Siempre en las familias hay el problema de qué darle de desayunar al niño cuando sale a la escuela o los útiles de uniformes escolares y nosotros lo que queremos no es premiar a unos que unos estén becados y otros no. Nosotros queremos que todos los niños y niñas que van a escuela pública estén becados. Por eso, así va a ser en Ciudad Victoria, en Tamaulipas y en todo el país lo vamos a hacer de manera gradual. Primero a quien más lo necesita hasta hacerla universal. Pero todos los niños y niñas van a tener un apoyo que es un apoyo para las madres de familia también para poder ir a la escuela. De igual forma cuando fui jefa de gobierno hice más universidades públicas el presidente hizo las Benito Juárez. Yo hice dos universidades la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. 50 mil jóvenes que no tenían acceso a la educación hoy tienen acceso a la educación. Porque quizá cuando venía caminando por aquí un compañero me dijo yo estuve en el CEU es un movimiento estudiantil de la Universidad Nacional no les digo cuándo porque van a saber mi edad nada del 86-87 fíjense querían privatizar la Universidad Nacional Autónoma de México elevar las colegiaturas que solamente el que tuviera dinero pudiera ir a la universidad y el argumento que usaban es que si no se paga la educación no se valora y mucha gente empezó a pensar eso ese es el principio del neoliberalismo que lo que no tiene precio no se valora pero nosotros creemos que hay cosas que no son mercancías que no son privilegios que son derechos del pueblo de México establecidos en la Constitución y por eso vamos a construir más universidades públicas en el país para que los jóvenes hijos de obreros de campesinos de comerciantes tengan derecho a estudiar la universidad es falso que sean rechazados lo que pasa es que no han construido lugares miren la barbaridad que hicieron hoy no tenemos médicos especialistas en el país porque dejaron de preparar a médicos en México no nosotros queremos más escuelas de medicina más espacios para que los jóvenes puedan estudiar regresen a sus comunidades a brindar salud más arquitectos más ingenieros más poetas eso es lo que queremos para México por eso la educación es centro de la transformación y qué más vamos a hacer vamos a continuar con el proyecto del presidente vamos a seguir construyendo trenes de pasajeros en todo el país eso no se para ya hablamos de siete proyectos estratégicos que el presidente los nombró hace poco y yo dije yo me apunto el del próximo gobierno vamos a seguir con esos trenes uno de ellos por ejemplo México San Luis Nuevo Laredo Monterrey Nuevo Laredo entre otros y ya me puse de acuerdo con el gobernador Américo Villarreal porque miren a él le van a quedar cuatro años de gobierno y como voy a ser presidenta pues entonces vamos a apoyar a Tamaulipas fíjense hemos hablado de proyectos de agua para Tamaulipas hemos hablado de modernización de puertos de centros logísticos hemos hablado de movilidad y por supuesto de generación de empleo digno para Tamaulipas que nos permita el desarrollo a partir del desarrollo de infraestructura lo que no vamos a permitir es que haya marcha atrás pero esa no es una tarea solamente que nos corresponda a mí es una tarea de todos y de todas no hay que confiarse porque aquellos creen que si se organizan van a quitarnos del gobierno pero no el pueblo de México está con nosotros pero nosotros tenemos un plan que tenemos que cumplir ¿cómo se llama ese plan? el plan C que es seguir democratizando nuestro país porque la democracia llegó al poder ejecutivo el presidente vive en la justa medianía y su austeridad republicana no sólo eso pasó una ley para que haya revocación de mandato para que si el pueblo no está de acuerdo no se queden los presidentes la democracia llegó al poder legislativo ahí se acabaron los moches que había antes ahora se gobierna democráticamente y se gobierna para el pueblo pues falta la democracia en el poder judicial falta la democracia en el poder judicial porque se preocupan mucho de que los jueces sean electos por el pueblo ¿a poco está bien el poder judicial? la suprema corte ¿a poco está bien? ¿y cuál es la mejor manera de que esté bien? porque dicen pero ¿cómo es posible que llegue la democracia al poder judicial? y luego nos llaman autoritarios no lo mejor es que el pueblo decida siempre lo mejor es que el pueblo decida que se puedan elegir los jueces que se puedan elegir los ministros de la suprema corte de justicia de la nación y esa es parte de nuestro plan de democratización del país más democracia más libertades más bienestar por eso luchamos y termino con esto tenemos que organizarnos les decía tenemos que hacer comités de defensa de la transformación en cada lugar donde estemos en la cuadra donde vivimos un comité de defensa donde trabajamos comités comités de defensa de la transformación que nos organicemos y que no pase el conservadurismo que no pase de la derecha y que siga triunfando el pueblo de México y cierro con esto les decía también en Tamaulipas y en todo México ya también es tiempo de mujeres las mujeres gobernamos para todos y para todas gobernamos para niños para niñas para jóvenes para adultos para adultos mayores no es que las mujeres solo vayamos a gobernar para mujeres si las mujeres podemos llevar nuestra casa ¿a poco no podemos llevar el país? y hablamos de mujeres transformadoras mujeres humanistas por eso decimos que las mujeres podemos ser lo que queramos ser nada de calladita te ves más bonita eso ya no eso quedó en el pasado así como el México del neoliberalismo quedó en el pasado el México del machismo también quedó en el pasado es el México de las libertades y de la igualdad por eso las mujeres podemos ser físicas podemos ser ingenieras podemos ser bomberas podemos ser policías podemos ser presidentas municipales senadoras gobernadoras y presidentas de la república que viva ciudad victoria que viva tamaulipas que viva la cuarta transformación que viva el presidente López Obrador que viva México que viva México que viva México claudia claudia schenbaum presidenta por la candidatura de morena que viva que viva la cuarta que viva la cuarta